Sí, en particular debíamos otorgar certeza, claridad, porque había habido algunos fallos contradictorios, en particular lo que estamos modificando es el artículo 12 de la ley de métodos autocompositivos de resolución de conflictos de la provincia de Río Negro, porque expresamente se refiere a que la mediación suspende el curso de la prescripción, pero no decía nada respecto de la suspensión de la caducidad de los derechos. El Código Civil y Comercial de la Nación tiene más de 30 supuestos de caducidad de derechos cuando no se ejercitan, cuando no se accionan en tiempo y forma. Por ejemplo, y el caso que se dio al Superior Tribunal de Justicia para aquellos casos de ruptura de la unión convivencial o de un matrimonio por una sentencia de divorcio, una de las partes que se crea con derecho puede reclamar la compensación económica y tiene un plazo de 6 meses. Lo mismo sucede cuando uno como consumidor y usuario compra una cosa mueble que tiene una garantía de 6 meses y en el caso de las cosas inmuebles de 3 años para los vicios ocultos. Bueno, lo que nosotros establecemos es que expresamente el artículo 12 de la ley de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, que la mediación suspenda tanto la prescripción como la caducidad de los derechos, como así lo establece expresamente la ley de mediación nacional.